En estos tiempos difíciles y de cambio, queremos compartir con todas las personas que participáis en la lucha contra el hambre, los logros que hemos alcanzado en 2019. Hemos innovado. Con nuevas tecnologías para detectar la desnutrición. Con técnicas ancestrales para combatir la falta de nutrientes. Con nuevos modelos de atención sanitaria para llegar donde nadie lo hace. Hemos hecho oír nuestra voz. Y hemos amplificado la voz de mujeres que mueven el mundo. Mujeres que abastecen de agua segura en 8 de cada 10 hogares en el mundo. Que rompen el círculo entre hambre y conflictos. Que lideran el emprendimiento rural en España. Hemos llegado hasta ti a través de la cultura. Con la música. Con el cine. A pie de calle. Con la hostelería. Viene de la mano de Acción Contra el Hambre. Restaurantes Contra el Hambre. Con el deporte. Y siempre estamos donde más nos necesitan. Un año más. Gracias. Por estar a nuestro lado. Por tu compromiso contra el hambre. Porque 2019 fue, gracias a ti, el año en que atendimos a 17 millones de personas. Por todas ellas seguiremos luchando sin descanso. Gracias por tu acción contra el hambre. Gracias. Gracias. Gracias.